La trata de persona y la esclavitud son temas que muchas veces la sociedad prefiere no hablar, sin embargo, hay miles de personas que en la actualidad son víctimas de esta problemática, asegura la directora de la Casa de la Misericordia de Laredo, Texas. La llegada de la activista Norma Bastida Calderón a la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, es para esta asociación una forma de levantar la voz en México y en Estados Unidos, ya que esta sobreviviente es un ejemplo vivo de que si se puede salir adelante sin importar todas las adversidades. Pienso que este es un problema que a veces no queremos hablar, y mucha gente está sufriendo de eso o ha sufrido de eso. En la Casa de la Misericordia de Mujeres ha pasado y con sus niños que ha sufrido del mismo problema. El levantar la voz y manifestarse es con el fin que los gobiernos endurezcan las leyes para quienes obligan y esclavizan a las miles de víctimas de explotación sexual. De los dos gobiernos, también en México, queremos que sean las sentencias más severas, porque ahorita las víctimas son las que están pagando mal, no solamente en la sociedad que no las aceptan, pero también, por ejemplo, si es una prostitución forzada, ellos terminan también con ser penalizadas. Y las personas que los forzan, hay muy, muy pocas personas que terminan en la casa. Personal de la Casa de Misericordia hace un llamado a las víctimas y sobrevivientes de esclavitud y explotación sexual para que llamen y no tengan miedo porque sí hay ayuda para ellas. Es un buen ejemplo, con permiso, pero también con ayuda. Nosotros como la comunidad, tenemos que llegar a la gente, hablar de este problema, a decir, hay ayuda, llámenos. No tienen que tener miedo. El encuentro de las activistas se dio en el puente internacional Puerta de las Américas, donde las activistas de la Casa de Misericordia animaron a Norma Bastida Calderón a continuar alzando la voz en ambos países, pues unidas aseguran podrán hacer más. Con imágenes de Asael Rubio, para RN Noticias, Ismael Rubio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!